Hola. Bienvenidos a un nuevo encuentro de aprendizaje. En esta clase, vamos a aprender sobre los sustantivos o nombres. ¿Sabes qué es un sustantivo? Los sustantivos son palabras que se utilizan para dar nombre a personas, lugares, cosas, ideas y conceptos. Son muy importantes para poder formar oraciones en cualquier idioma. Algunos ejemplos de sustantivos o nombres son Carro Computador Libro Pelota Perro Elefante Gato Gallina Del mismo modo, son también sustantivos todos los nombres de personas o lugares, como por ejemplo Ana Pedro New York África Existen varios tipos de sustantivos, vamos a hablar de los nombres propios y comunes. Los nombres propios son palabras que se utilizan para nombrar o llamar por su nombre a lugares, obras, mascotas y personas. Siempre inician con letra mayúscula. Algunos ejemplos de nombres propios son Juan Tony Lía María Entre muchos otros Algunos ejemplos de ciudades o lugares, como Cuba México Brasil Argentina Otros ejemplos son los nombres de instituciones, como son Colegio New Kids Banco Tu Futuro Hospital La Esperanza Por otro lado, tenemos los nombres comunes. Son aquellos que designan a objetos, animales o lugares, sin distinguirlos del resto. Por ejemplo, la casa, el gato, la ciudad o el niño. Siempre inician con letra minúscula. Hemos llegado al momento en que deben poner a prueba lo aprendido. Debes identificar los nombres propios y comunes que aparecen en las oraciones. Hazlo antes que finalice el tiempo. ¿Crees poder identificarlos a todos? ¿Crees poder identificarlos a todos? ¿Crees poder identificarlos a todos? ¿Quién? ¿Crees poder identificarlos? O Mema Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos New Kids School. Gracias por ver el video.